Aclaramos, el sindicato Ciprus nuclea a todas las profesiones universitarias de la sanidad. Dentro de ello podrían incluir médicos, psicólogos, odontólogos, licenciados en distintas especialidades y demás. Y bueno, la situación es que dentro del marco de la paritaria nuestra, que es la paritaria de la ley 9282, bueno, la política salarial, digamos, de alguna forma se ha desplegado durante este año de una manera muy regular. Digamos, en general, durante todo, recién hasta esta última ocasión, digamos, los anteriores han sido todos aumentos, digamos, en sumas no remunerativas, no bonificables. Bueno, recién ahora habría una propuesta de algo de un blanqueamiento, digamos, y un nuevo ajuste salarial. Pero bueno, en base a las distintas formas, digamos, mecanismos de participación interna, se ha sometido a la discusión entre nuestros afiliados y demás, compañeras y compañeras del sector, y hay un profundo rechazo, hay un profundo rechazo. O sea, nosotros en las últimas encuestas que hicimos internas, marcan que, bueno, la gran cantidad de profesionales realmente rechaza la propuesta como se viene dando. Hay, bueno, una cuestión donde nosotros entendemos que lo acumulado por el año 2020, a nivel porcentual, no alcanza a cubrir lo planteado por la inflación, digamos, en muchas de las franjas, digamos, de nuestros profesionales. Así que, bueno, por lo pronto se viene llevando adelante las medidas de fuerza. Y bueno, y esta vez se han intensificado justamente también por las formas de, digamos, en cuales se han planteado los mecanismos de participación interna, han marcado también esta modalidad de acciones. Y bueno, esa es un poco la situación actual. Cuando hablamos de que las paritarias no lograron su objetivo en el 2020 o fueron de manera irregular por la pandemia, ¿fue por debajo de la inflación lo que se consiguió? Sí, hay algunos sectores que, digamos, aquel de antigüedad cero o antigüedades, digamos, de muy pocos años, logran equiparar de alguna manera, pero los sectores, digamos, que tienen más antigüedad y que están más vinculados, por ejemplo, a intensivismo, a guardias y demás y mayor carga horaria, no, quedan muy por debajo de la inflación acumulada. Para tener una idea, ¿cuánto es lo que percibe un trabajador, digo, un odontólogo, un kinesiólogo, un terapista ocupacional, un fonoaudiólogo que trabajan bajo la órbita del Estado? Sí, ¿sabés lo que pasa? Es que, mirá, es una pregunta compleja porque tenés de distintas antigüedades, va variando por año de antigüedad, también por carga horaria, hay distintas formas de carga horaria, y bueno, también hay distintos tipos de adicionales, la mayoría de los profesionales cobran algún tipo de adicional, ya sea por el lugar donde trabajan, la función que se desempeña, así que, bueno, en más, en este momento está bastante complejo poder plantearlo, pero podemos decir que el último, a ver, algo medio básico para establecer, una persona con una carga horaria importante, digamos, que trabaja todos los días, 6, 7 horas, estaría cobrando alrededor de, y sin antigüedad, entre 45 y 50 mil pesos por mes, digamos, aproximadamente, digamos, te digo, porque con todas estas cifras va variando, y te vuelvo a decir, no es tan sencillo dar una... Seguro, está bien, un número tan preciso, entiendo. Ustedes están realizando medidas de fuerza, ¿hay guardias mínimas? Sí, 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 o sea, obviamente, por tratarse de un servicio esencial, todo lo que es la atención en guardias, atención en urgencias, está garantizado. Bien. ¿Y la adhesión suelen ser masivas a este tipo de medidas, Leandro? Mira, depende de la situación, depende del contexto, pero yo entiendo que en este caso hay una adhesión importante, porque, bueno, hay una disconformidad, ha habido como un manoseo importante con respecto al tema de cómo se dan esos aumentos y demás, así que, bueno, la verdad que nosotros entendemos que estas medidas, sobre todo las últimas, han tenido un fuerte acatamiento. Bien, perfecto. Bueno, la idea es que el Estado pueda tratar de resolver rápidamente alguna cuestión de paritaria para intentar que el sector no realice más medidas de fuerza. ¿Cuándo creen ustedes que los convocarán para un diálogo? No, lo que nosotros vemos, lamentablemente, es que recién en febrero va a haber una nueva convocatoria ya para pensar la política, o para discutir la política del 2021. Ya la política del 2020, la política salarial, se ha cerrado de alguna manera. Y, bueno, lo que nosotros, aparte del tema salarial, nosotros insistimos muy fuertemente, que es algo que nos interesa resaltar, por eso también son las medidas de esfuerzo, no solamente por una cuestión de sueldo, sino porque nosotros tenemos muchísimos compañeros en una situación muy precaria, tenemos desde profesionales que hace 6, 7, 8 años que se encuentran en condiciones muy precarias trabajando, cumpliendo condiciones de mucha responsabilidad y mucha exposición, y también tenemos, bueno, hasta profesionales que hacen un año que están sin cobrar por expedientes retrasados y por, lamentablemente, una política lamentable, lo que representa la burocracia de algunos ministerios, digamos, donde no se pueden agilizar los expedientes y tener compañeros que no cobran durante meses. Bueno, son muchas las situaciones, bueno, adicionales que se adeudan, cambios de escalofón que se adeudan, digo, es una situación bastante compleja que no se resume solamente en los...